Ahora que vivo tan alejado de mi cariñito amado del amor que yo más quiero Cuántas veces me he desesperado por llegar siempre a tu lado y quitarme este desvelo Ahora que vivo tan alejado de mi cariñito amado del amor que yo más quiero Cuántas veces me he desesperado por llegar siempre a tu lado y quitarme este desvelo Siempre estoy pensando y no dejo de acordarme de ti cariño Y aunque viva lejos, muy lejos, tus recuerdos vives conmigo Siempre estoy pensando y no dejo de acordarme de ti cariño Y aunque viva lejos, muy lejos, tus recuerdos viven conmigo En mi carta siempre te he pedido cada vez que yo te escribo que nunca te desesperes Que ahora que regrese yo contigo esta vida de martirio será de leche y de haceres En mi carta siempre te he pedido cada vez que yo te escribo que nunca te desesperes Que ahora que regrese yo contigo esta vida de martirio será de leche y de haceres Siempre estoy pensando y no dejo de acordarme de ti cariño Y aunque viva lejos, muy lejos, tus recuerdos viven conmigo Siempre estoy pensando y no dejo de acordarme de ti cariño Y aunque viva lejos, muy lejos, tus recuerdos viven conmigo ¡Suscríbete al canal!